¿Por qué cree usted que no está en la carpeta del PECOS? No sé, igual me presenté normal pero no hubo una explicación, yo creo que igual así somos los futbolistas y así es el fútbol. ¿Los directivos? Sí, hablé con el presidente y él sí me manifestó que no estaban en los planes del nuevo director técnico y que entonces igual yo estaba vinculado al club, antes de que llegáramos a un acuerdo en la parte contratual. ¿Se puede decir que lo despeinó el técnico Fernando Castro? No, afortunadamente tengo un buen pelo, tengo un buen peluquero y tengo una excelente peluquería. ¿Se va triste, frustrado o con rabia? No, triste sí, claro me vi triste porque dejo unos muchachos que cuando yo llegué al equipo eran simplemente jugadores, que no tenían ilusión, que no tenían sueño. Hoy estos muchachos son una realidad, son figuras en el fútbol colombiano, además de eso son seres humanos, los aprendí a conocer, los aprendí a querer y les enseñé muchas cosas de comportamiento y gracias a eso este semestre no tuvimos ninguna indisciplina, cuando muchos criticaron a Cárdenas porque no concentrábamos, afortunadamente el grupo nunca se salió a las manos y gracias a eso creo que cumplí o hice un papel importantísimo. ¿Le creía el pecoso del Cali 2015? No lo conozco, no lo he visto mucho, igual no sé, ojalá le vaya muy bien porque el Cali necesita títulos, ojalá él se los pueda dar.